Esto no entienden lo que respeto, solo porque piensan que no soy un aimer completo. Esto intento de efecto, solo insultan a un poder secreto. Decime manco una vez más que voy te la meto. Y lo intenté, jugar una vez más y la manqué, y la manqué. Pero esto no da la oportunidad de que vuelvas a intentar. Y lo intenté, jugar una vez más y la manqué, y la manqué. Pero esto no da la oportunidad, que maldito ya. Es el que me busca todo el día, que juego Minecraft y me muero solo a caídas. Con el water drum ni cabida, solo quiero sentarme y streame al día al día. Pero esto me impide que juegue bien, gritándome manco de mierda. Porque no juegas bien, yo lo haría mejor, mejor no te dejo ser. Y que, que juegue bien, gritándome manco de mierda. Porque no juegas bien, yo lo haría mejor, mejor déjame ser. Soy el peor, no lo dudo, aunque me digan el corrupto. Yo amo a mi esposa y es lo que lo mantiene crudo. Pedazo de pelotudo, solo donan beat a los boludos. Contra todo lo que es mi manía, aunque me lo saque la jerarquía. Solo está por mi salida, y ustedes de que lo coman la envidia. Y díganme, una vez me importa su mierda. Esta vez os diré que eso tú me gastes. Maldito hater que me busca todo el día, que juego Minecraft y me muero solo a caídas. Con el water, drum y capida, solo quiero sentarme y streame al día al día. Pero esto me impide que juegue bien, gritándome manco de mierda. Porque no juegas bien, yo lo haría mejor, mejor no te dejo ser. Y que juegue bien, gritándome manco de mierda. Porque no juegas bien, yo lo haría mejor, mejor déjame ser. Alguna vez me dijeron que sería el mejor. Y me enfoqué solo en ese comentario. Que algún día tú y yo iba a conquistar. Y que cerraría bocas siempre a diarios. Solo me fijé en ese pan que siempre estaba ahí. Que comentaba que conmigo él era feliz. Que gracias a mi contenido su vida salvó. Entonces lo malo, los comentarios se olvidó. Y volví a jugar y hasta ese fan lo hice enojar. Solo me miró y me empezó a putear. Y en medio metí a mi mamá. Y solo a boca nada me decía. Que juegue bien, gritándome manco de mierda. Porque no juegas bien, yo lo haría mejor, mejor no te dejo ser. Y que juegue bien, gritándome manco de mierda. Porque no juegas bien, yo lo haría mejor, mejor déjame ser.